Yo sé que va... ¿Cómo que va? Let me love you, let me love you, let me love you Pues vale, dígame lo que tiene, pa' ver si me interesa And you're noto, you're noto, why you're keeping me patient And you're always holding me тогда Why you're keeping me patient Just get yg, yg i yg ¡Suscríbete al canal! 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 Soy salvadoreña, pero estoy aquí en Manaja Virginia. Ah, ok, y mucho gusto de ir colombiana. ¡Ah, pincha! ¡Ah, pincha! ¡Ah, pincha! ¡Ah, pincha!